Con motivo del Día del Padre y el Partido de México en el Mundial de Rusia 2018, las ventas en distintos sectores de Mazatlán repuntaron al máximo, dejando grandes ingresos principalmente en restaurantes y comercios de la ciudad, así lo dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Mazatlán, Jesús Sandoval Gagiola. La verdad que sí nos fue bastante bien, en la ocupación de los restaurantes estuvimos al 100%, en algunos bares igual tuvo al 100%, en las plazas, en los cines, prácticamente todo lo que fue diversión estuvo al 100%. Y en la cuestión de los regalos, los regalos que más se dieron, por ejemplo, las ropas tuvimos un 60%, en el calzado tuvimos un 40% de incremento. El dirigente comentó que esperan este mismo incremento de ventas en los próximos partidos de México. Aunado a las vacaciones de verano, consideró que en los próximos meses Mazatlán vivirá cifras históricas en el sector comercio y hotelero. Ahorita la fiebre es el mundial, México salió victorioso con el equipo que menos esperaba. Vimos que en las tiendas departamentales o en algunas tiendas de ropa, también se estuvo vendiendo mucho la camiseta verde de México y algunas cosas alusivas al mundial, como llaveros o mochilas, cosas así que son alusivas al fútbol. Ahorita ya prácticamente los alumnos ya salieron de vacaciones, ya vimos el repunte en la hotelería, estuvimos en un 89% de ocupación. Entonces de aquí para adelante esperemos estar al 100 los fines de semana. Con imágenes edición de Pedro Velarde, informó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.